¿Qué orgullosos estarían los fundadores de Felles San Rafael de ver cómo ha progresado la institución a lo largo de estos 50 años? Padres, socios, empresas y distintos gobiernos pusieron su granito de arena. Un amigo, señor estrólogo, donó unos lotes y Felles compró otros en Colón y Suipacha. Allí se colocó una piedra fundamental para construir, pero los vaivenes de nuestra economía no lo permitieron. Entonces se vendieron los lotes y se empezó a buscar una casa. Fue una casa de familia, sencilla. Se pudo comprar en Coronel Campos 367. Fue un paso fundamental. Allí se han concretado muchos sueños. Pero ello no alcanzaba. Se dividió el galpón con tableros y allí funcionaban los distintos talleres. Terminada la primera etapa, se inició la segunda y luego la tercera. Y por fin se terminó el plot proyectado. Numerosas tareas realizaban los jóvenes, participaban de actos, eran invitados a distintos lugares, siempre tratando de entregarlos a la sociedad tan reacia. Una vez logrado el edificio en la calle Coronel Campos 367, los padres pensamos. Nuestros hijos ya son grandes. Algún día no estaremos. ¿Qué será de ellos? Por ello se decidió comprar el 7 de febrero de 1995 este lote de la calle Vélez Sárfil 2037. Era amplio y cómodo. Allí podía infusionar todo. E incluso se proyectaban hacer hogares para cobijarlos y una huerta granja agregada a los distintos talleres. Se inició con mucho sacrificio el edificio que ahora vemos. En el año 1998 quedó, por razones económicas, paralizada la construcción de la obra. Para hacer más difícil todo, un incendio ocurrió en Coronel Campos, la municipalidad de San Rafael, que una vez más se adhirió a nuestra inquietud. Esta vez con el señor intendente Emil Félix, que ha hecho suyo nuestro primer problema. Primero nos puso un equipo de trabajo para arreglar los daños ocasionados y luego, por la predisposición que lo caracteriza, nos cedió la terminal de ómnibus para que fuera explotada comercialmente como playa de estacionamiento. A través de esta ayuda comenzamos a transitar el camino de terminar las instalaciones en la obra de calle Vélez Sárfil. Tiempo ha llevado y muchas inquietudes se han volcado y hoy nos encontramos inaugurando este edificio, que no es lo que se había ideado, pero que la situación ha obligado a transformarlo para el cómodo funcionamiento de los talleres.